La versatilidad que ofrece la gastronomía me ha llevado a preparar estas deliciosas empanadas rellenas de carne molida y queso mozzarella e indico que me han llevado porque ese proceso es bastante satisfactorio de mostrar debido a que he realizado muchas combinaciones, muchas preparaciones, siempre teniendo como base una misma masa. Pero aquí lo más bonito es que cuando vamos sumando y restando algunos ingredientes vamos obteniendo también productos que tienen una buena calidad y esta calidad resulta o se da a partir de varios momentos que he querido compartir contigo. Aquí en Cocina a las 7, el canal de la familia, el lema principal es aprender para emprender. Siempre desde esa perspectiva voy a poder enlazar o voy a poder explicar detalladamente de qué se trata. Siempre cuando vamos a preparar algún producto se hace necesario tener en cuenta los tipos de ingredientes que vamos a utilizar. Lo he dicho mucho en varios videos, lo he recalcado bastante, pero si es primera vez que estás viendo este video es necesario entender que cuando vamos a aprovisionarlos o vamos a comprar o abastecernos de toda la materia prima necesaria para preparar algún producto necesitamos tener productos de buena calidad. Y esto no siempre vamos a tener como base la calidad precio, a veces podemos encontrar productos de mala calidad y muy caros. Esto no sucede con gran frecuencia, pero puede ocurrir. Ahora, esto es importante también entenderlo y es que existen de un mismo producto varias marcas. Por ello entonces es importante a través del ensayo y el error mirar cuál de ese producto o cuál de esas marcas se me acomodan mejor a lo que yo quiero lograr. Después de esto es importante siempre comprar los productos o comprar los ingredientes de la misma marca para que siempre el resultado sea el mismo. ¿Por qué? Porque cuando compramos productos de otras marcas o cambiamos las marcas, vamos a entender cómo también a la vez cambiamos las calidades de esos productos que me van a influir bastante en el producto final. Por eso entonces, primer argumento, abastecernos siempre de los mismos productos. Lo segundo es mirar las cantidades. No vamos a utilizar aproximaciones, vamos a utilizar siempre una gramera, vamos a utilizar siempre las mismas medidas. No vamos a restar ni aumentar más. Esto pues, obviamente, si se quiere obtener otro producto, si se quiere cambiar la calidad, si se quiere mejorar el producto, ya sí tendríamos que empezar a considerar algunos cambios. Pero si quieres permanecer siempre en el mismo proceso o entregar siempre el mismo producto, debes de realizar las mediciones correctas. Entonces, hasta el momento iríamos con comprar siempre el mismo producto y medir siempre las mismas cantidades. Lo siguiente sería utilizar o procesar ese alimento siempre de la misma forma. Los momentos o los procesos son importantes para garantizarnos también que el producto sea de buena calidad y que sea siempre el mismo. Si nos vamos a demorar una hora cocinando la carne, que sea esa misma hora. Si nos vamos a demorar en el guiso aproximadamente 10 minutos, vamos a considerarlo que sean esos 10 minutos y siempre considerando la misma cantidad de fuego. A veces necesitamos también considerar cómo medir o cómo empezar a controlar eso, pero se hace necesario. ¿Por qué? Porque esto nos va a influir en que los vegetales, en que todos los que estemos cociendo, se puedan hacer de la misma manera o queden al punto que necesitamos. Entonces, a partir de esos tres momentos, vamos también entonces a tener unos buenos resultados. Aquí en Cocina a las 7, en el canal de la familia siempre he visto la necesidad de poder enseñarte, de poder explicarte todo detalladamente, todo lo que requieres saber. Aquí puedes entonces empezar a mirar cómo es el proceso de aplastado de la masa, con qué grosor debe quedar, para que ese proceso o ese producto también tenga unas buenas características. Aquí, como lo había indicado inicialmente, se rellena de carne molida y de queso mozzarella. Aquí puedes rellenarlo de cualquier cosa. Eso ya es opcional, por eso empezaba el video indicando que la gastronomía y la versatilidad en la cocina nos lleva a estos momentos. Aquí vemos el proceso de fritura y ya siempre entonces indicándote también que aquí en Cocina a las 7 tienes a tu disposición una serie de videos donde vas a poder aprender diferentes técnicas, diferentes preparaciones, donde estaré explicando detalladamente cada una de estas. Aquí tienes entonces el resultado final de las empanadas rellenas de carne molida y queso tipo mozzarella. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si es así, te invito para que te suscribas, para que me dejes algún comentario, alguna pregunta, duda o inquietud que tengas frente a esta preparación. Con gusto te estaré ayudando. Bienvenidos a Cocina a las 7, el canal de la familia. Bienvenidos al espacio donde puedes aprender para emprender. Espero que te haya gustado esta receta. No olvides suscribirte y compartirla.